Inaugurada en 1980, la Clínica Maternal del Iberá es sinónimo de excelencia en prestaciones médicas para las especialidades de obstetricia y ginecología. La institución cuenta con dos quirófanos totalmente equipados, con tecnología de última generación y sala de partos, preparto y recuperación post quirúrgica. Ecografías 3 y 4D, complementando los estudios previos al nacimiento. Laboratorio de análisis clínicos con certificación de calidad y equipamiento de avanzada para estudios de detección precoz de enfermedades congénitas del metabolismo en el recién nacido, entre otros. El servicio de neonatología dispone de 15 incubadoras, dos de ellas para patologías complejas, además de un moderno sistema digitalizado de provisión, control y administración de oxígeno, brindando tranquilidad a los padres. Guardia médica de obstetricia y ginecología, las 24 horas. Todas las habitaciones cuentan con cámaras ergométricas, con control remoto, panel de cabecera, aire acondicionado, wifi y cartel de bienvenida para el recién nacido. Puede elegir opciones compartidas, privadas, preferenciales privadas o suite. Recientemente incorporaron cursos de preparación a la maternidad, con gimnasia para embarazadas y charlas con nutricionistas. Si desea conocer qué tipo de cobertura le brinda su obra social o prepaga, o si no dispone de la misma, el personal de administración siempre está dispuesto para brindarle asesoramiento. En Córdoba 420, Clínica Maternal del Iberá, desde hace 38 años, al servicio de la salud de la mujer.